El comando de la 18ª Brigada, con sede en Arauca, informó que el día 10 de septiembre del año en curso, en horas de la tarde, el grupo armado organizado KOLN activó una carga explosiva contra las tropas del grupo de caballería mecanizado número 18, General Gabriel Rebeis Pizarro, que se encontraban realizando operaciones de control territorial en área urbana del municipio de Saravena. En el ataque terrorista resultó herido el soldado profesional José David Rojas Mesa, quien fue llevado de urgencias hasta el hospital de Saravena, donde recibió atención médica especializada, pero lamentablemente falleció. El militar era oriundo de Curumari, departamento del Cesar, y llevaba seis años y siete meses al servicio de la institución. Igualmente se conoció que hasta ahora continúan las operaciones de registro y control militar del área para dar con los responsables de estos hechos.